La Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría Académica y su Oficina de Dirección Curricular y de Docencia realizó la ceremonia especial de reconocimiento a los profesores que ingresan y ascienden en el escalafón docente. Este año también recibieron distinción especial los docentes que se reincorporaron a su labor en la Alma Mater. Estos homenajes, como lo decía ahí en la charla, son muy significativos porque permiten interactuar desde lo humano en todos los campos. Están viendo que realmente te estás esforzando y que estás tratando de superar esa cualificación inicial a una que realmente pueda mejorar no solo tu estatus como docente, sino también ese trabajo que realices dentro de la universidad. Como parte de la emotiva ceremonia realizada en el Auditorio Madre Margot Dávila del Claustro San Juan Epomoceno, el rector Pablo Vera Salazar rindió homenaje al químico magíster Armando Lacera Rúa, a quien le fue otorgado el diploma al mérito de la excelencia Uní Magdalena por su excelente trayectoria docente a lo largo de los últimos 46 años en la institución. Su esposa e hija, acompañadas de familiares y amigos, asistieron al acto para recibir la distinción. Porque si hay alguien que refleja muy bien el espíritu de lo que debe ser un profesor universitario en el Caribe es el profesor Lacera, quienes lo conocimos y lo encontramos debajo de su cantidad de papeles en su escritorio, desordenado aparentemente, pero ordenado, porque él sabía dónde tenía cada papel, no importa que la pila de papeles que tenía encima no dejara verle ni la cara. Además, escrito a mano, en su gran mayoría, o transcritos en máquina por su esposa, por sus hijas, porque siempre se negó a usar cualquier tipo de tecnología distinta a escribir el mismo todo lo que escribía. Se le acercan personas que no lo conocen, se presenta y dice yo soy Armando Alfredo Lacera Rúa, profesor de la Universidad del Magdalena. Enhorabuena se le hizo este homenaje y felicitamos a la directiva y en fundamental al rector de la Universidad Pablo Vera, Salazar, por este homenaje que le ha hecho a un gran docente mérito y que se lo merece. Vicerectores, decanos y demás miembros del cuerpo directivo de esta casa de estudios acompañaron la velada que exaltó los años de entrega y estudios de docentes que ascendieron a las categorías auxiliar, asistente, asociado y titular, y que son un ejemplo de la apuesta de una imatalena por fortalecer la cualificación docente encaminada a brindar una educación de alta calidad.